Música Soy Indira Webb y mi seña es esta. Les doy la más cordial bienvenida a un encuentro más de su programa Mi Seña, Tu Seña. El día de hoy vamos a aprender cómo se dice en el lenguaje de señas los meses del año. Música En este momento vamos a dar inicio al repaso de la lección anterior. Repaso Managua 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 Masaya Masaya Managua Masaya Granada 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 Carazo Carazo León 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 Chinandega 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 Rivas 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 Matagal Matagalpa Matagalpa Chinatega 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 Brown Estelí 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 Chinandega Rivas Matagalpa Minotega Estelí Repaso Managua Masaya Granada Carazo León Chinandega Rivas Matagalpa Chinandega Estelí Repaso Managua Masaya Granada Granada Carazo León Chinandega Chinandega Rivas Matagalpa Matagalpa Chinandega Chinandega Estelí Estelí Muy bien Continúe practicando mucho en casa Lo pueden hacer con sus familiares Y de esa manera aprender más sobre el lenguaje de señas nicaragüense Es momento de hacer nuestro primer corte comercial Pero al regresar estaremos aprendiendo cómo se dicen en lenguaje de señas los meses del año Agradecemos que siga viendo mi seña tu seña Ahora les invito a pasar a nuestro segmento una y una Donde aprenderemos cómo se dicen en lenguaje de señas los meses del año Comencemos Enero 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 Febrero 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 mayo junio junio julio 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 agosto 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 septiembre 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 octubre 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 Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Repetir Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Agosto Septiembre Octubre Noviembre Noviembre Diciembre Repetir Enero Febrero Febrero Marzo Abril Mayo 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 Junio Julio Agosto 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 Noviembre Diciembre Muy bien, continúe practicando mucho en casa. Lo pueden hacer con sus familiares y de esa manera aprender más sobre el lenguaje de señas nicaragüense. Es momento de hacer nuestro segundo corte comercial, pero al regresar formaremos oraciones con los meses del año. Seguimos con mucho más del programa Mi Seña, Tu Seña. Ahora pasamos al segmento de corrido, en el que formamos oraciones con los meses del año. El 30 de mayo es el Día de las Madres. El 30 de mayo es el Día de las Madres. El 30 de mayo es el Día de las Madres. El 8 de marzo es el Día de la Mujer. El 8 de marzo es el Día de la Mujer. El 8 de marzo es el Día de la Mujer. El 10 de marzo es el Día de las Madres. El 17 de marzo es el Día de las Madres. El comedor lo pinté en octubre. El comedor lo pinté en octubre. El 27 de agosto voy al hospital El 27 de agosto voy al hospital El 27 de agosto voy al hospital Ayer, 12 de septiembre, vomité Ayer, 12 de septiembre, vomité Ayer, 12 de septiembre, vomité Repetir El 20 de enero iré a Chinandega El 30 de mayo es el día de las madres El 8 de marzo es el día de la mujer En noviembre compraré una casa El comedor lo pinté en octubre El 27 de agosto voy al hospital Ayer, 12 de septiembre, vomité Repetir El 20 de enero iré a Chinandega El 30 de mayo es el día de las madres El 8 de marzo es el día de la mujer En noviembre compraré una casa El comedor lo pinté en octubre El 27 de agosto voy al hospital Ayer, 12 de septiembre, vomité Ayer, 12 de septiembre, vomité Repetir El 20 de enero iré a Chinandega El 30 de mayo es el día de las madres El 8 de marzo es el día de la mujer En noviembre compraré una casa El comedor lo pinté en octubre El 27 de agosto voy al hospital Ayer, 12 de septiembre, vomité Muy bien Recuerden siempre practicar mucho el lenguaje de señas nicaragüense Vamos a hacer nuestra tercera pausa comercial y al regresar nos acompaña como siempre una persona muy especial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!